Les doy la bienvenida al cuarto encuentro de la plataforma Orbitat, un encuentro que hemos llamado PostEternia, una conversación de ciencia ficción del sur. Y quería decirles, aprovechar un minutito para contarles un poco de qué se trata Orbitat. Orbitat es una plataforma colaborativa y abierta que busca activar las conexiones existentes y posibles en medio de cambios acelerados, entre arte, ciencia, saberes indígenas y tradicionales, historia de la ciencia, ecotivismo, ciencia ficción y otras formas diversas de corporizar nuestra realidad y los imaginarios que le exceden. Orbitat apunta a articularse como una respuesta necesaria ante políticas públicas hostiles a las diversidades identitarias y ecosistemas de Latinoamérica. Quizás de manera más importante apunta a ser notorias visiones del mundo que de momento no se les reconoce la relevancia social o histórica que merecen. Orbitat es una plataforma que la conforman Ana María Gómez López, que ya es artista y antropóloga. Ana María Ratt, antropóloga, experta en educación e innovación. Y Oscar Santillán, artista y cibernetista. Y quien les habla, Ricardo Codio Bilber, artista, diseñador y comunicador visual. Y junto a Oscar, co-moderador de este encuentro. Bueno, y luego de hacer esta brevísima introducción de qué es Orbitat, les presentamos a nuestro panel. Le damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen, que nos den estos minutos para esta conversación. Seguro va a ser sumamente interesante. Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano, autor de más de una veintena de publicaciones entre novelas, cuentos y ensayos. Ejemplos recientes son Los Días de la Peste, Iris y Las Misiones. Denise Nader, escritora ecuatoriana, dramaturga, editora, cofundadora de las teatulias guayaquileñas de ciencia ficción, fantasía y horror. Y Alan Poe, artista de sonido peruano. Sus prácticas multidisciplinares integran la música, el performance, el videoarte y la investigación científica. Su manifiesto futurista andino se desprende de los vínculos que establece entre la iconografía rusa y la cosmología andina. El manifiesto futurista andino de Alan lo pueden encontrar en nuestra sección pequeña pero creciente de textos de nuestro sitio web. Además, también estará un link al mismo en la descripción de este video. Y hay un link que nos puede dirigir a las tertulias guayaquileñas de ciencia ficción, fantasía y horror de Denise Nader, también en la descripción de este video. Y cuando lo carguemos en YouTube, también van a estar en la descripción de este video. Quisiera ver que no se me pase nada. Bueno, sí, yo creo que por ahora le doy la palabra al co-moderador Oscar Santillán un par de minutos para que nos conversen un poco. Bueno, gracias Ricardo por la introducción. Y a Denise, Edmundo, Alan, quienes participan hoy día como invitados. Y a Ricardo en la co-moderación y a Ana María Rata, quien se suma como parte del equipo de Orbited. Bueno, yo simplemente quería hacer una pequeñísima introducción sobre por qué a Orbited le interesa este tema. Y sin duda parecería ser un tema creciente, el tema de la ciencia ficción, como la posibilidad de imaginar otras temporalidades donde otras posibilidades del mundo son posibles. parecería que las metáforas que hemos heredado de la modernidad, incluso la misma crítica a Occidente, no nos basta para poder imaginar otros posibles mundos, otras posibilidades que no sean la simple prolongación de las formas de vivir, de las relaciones sociales en las cuales nos encontramos hoy en día. Además, pues, basta darle un vistazo brevísimo a la política en Latinoamérica para darnos cuenta también de los agotamientos, de los discursos políticos como dispositivos que nos inspiren o que nos inviten a pensar en otras formas de relación. Por otro lado, esta realidad se encuentra enmarcada dentro de un mundo aún mayor, un mundo en el cual el cambio climático está determinando los límites mismos del tipo de civilización que hemos creado. Y siento que, bueno, sin duda, en este sinfín de visiones que son posibles alrededor de un tema con tantas aristas como la ciencia ficción y aún más la ciencia ficción inventada, creada, discutida desde el sur. Creo que se nos abren unas posibilidades maravillosas aquí. Bueno, solamente agradecerles nuevamente, colegas, y Alan, the floor is yours. Muchísimas gracias, Oscar. Quiero saber si me escucha, ¿no es cierto? Ok. The floor is mine, so move your body. Muchas gracias por esta invitación. Es algo muy importante para mí poder comunicar esto, compartir, digamos, este espacio con diferentes artistas, escritores latinoamericanos. Es un honor, realmente, y gracias por haberme pasado la voz. En este corto periodo de 10 minutos voy a tratar de explicar un poco de mi trabajo y un poco sobre la idea del futurismo andino, que es algo que he estado viniendo trabajando en ese tiempo. Voy a tratar de hacer lo mejor posible de compartir mis pantallas y que podamos hacer esto lo más rápido posible. Voy a compartir esto de aquí. Entonces, para compartir esto, pongo play. Bueno, lo que están viendo en este momento es, digamos, una de las adaptaciones que hice de la ópera futurista rusa, La victoria sobre el sol. Es una ópera de 1913, pero creo que es interesante que ustedes se den cuenta que mi perspectiva o mi acercamiento hacia esto que estamos viendo que es de la ciencia ficción es desde el sonido. Yo soy un artista sonoro, soy músico, he venido trabajando en el rol de la escena de música experimentada durante mucho tiempo. Y la victoria sobre el sol, o esto que están viendo ahorita en pantalla, significó, digamos, que la unión de varias cosas que estaban sucediendo en ese momento, en términos de a nivel performático, a nivel visual, a nivel musical, a nivel de composición musical, a nivel escénico, generando una obra multimedia. Esta obra multimedia de lo que hablaba es sobre el futuro del mundo andino. Yo había trabajado alrededor de cómo este futuro se había trabajado en esta obra, digamos, en la obra que les había comentado, de la victoria sobre el sol, que es esta obra rusa. Y quisiera que pudieran ver, digamos, o luego les voy a comentar un poco más sobre ello, pero quisieran que pudieran ver un poco en ese sentido mi acercamiento hacia la ciencia ficción para que pudieran comprender. Voy a dejar de... Voy a ahora compartirles... Digamos, mi acercamiento a la ciencia ficción inicialmente, y viene de la mano de... Perdón, que voy a otra vez compartir. De este... De este grupo de aquí. Muchos de ustedes lo deben de conocer, se llama Kraftwerk, fue un grupo de música electrónica alemán, que dentro de sí tenían una visión del futuro. Una visión del futuro relacionada con el hombre máquina, que si lo ponemos, digamos, en la tradición de la ciencia ficción, se puede ver un poco en la obra de Frankenstein, es decir, de Marischelli, una obra de ciencia ficción, que habla sobre, digamos, la capacidad de poder crear, el hombre de poder crear un hombre máquina. Esta visión, digamos, de futuro, era la que a mí se me acercaba como un asiduo fan de la música electrónica y del arte musical sonoro, como les digo, ¿no? Esto, además, se veía reforzado, porque... Y aquí viene un poco mi interés de recalcar en Kraftwerk, porque si ustedes se fijan bien, y muchos de ustedes deben de saberlo, los fundamentos visuales y la estética de Kraftwerk y su idea de futuro, estaba basado en la tradición del Bauhaus alemán. Especialmente, digamos, en la gente que se fue de Rusia a hacer abstracción en Bauhaus, y uno de ellos, como podemos ver, es El Lysinsky. El Lysinsky fue un artista suprematista, es decir, fue alumno de Casimir Malevich, y se fue a Alemania a enseñar, y a partir de eso se creó esta especie de estética futurista, ¿no? De máquinas, con una tradición, digamos, no tanto en la literatura, sino que se podría decir en las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Les digo todo esto para que sepan desde más o menos desde dónde estoy yo narrando mi futurismo andino, desde dónde puedo agarrar la ciencia ficción, ¿no? Y quizá sería bueno ver en ese sentido esta obra, digamos, de Casimir Malevich, para que las personas, digamos, que no conocen mucho puedan darse cuenta, esta es una de las obras, digamos, suprematistas de Casimir Malevich, hecha en el año 1916, y que, digamos, era la abstracción a la geometría, y crear una relación alrededor de eso. Les hablo todo de esto porque este es justamente el vínculo que nos va a llevar a lo que es la victoria sobre el sol. Espero ir, pues, yendo rápido, yo sé, pero yo sé que van a haber momentos de preguntas para poder hacer, igual estoy yendo lo más rápido que puedo sin desmerecer, desmerecer, digamos, la información. Muchos de ustedes pueden conocer esto que está aquí, es el cuadrado negro de Casimir Malevich, y es importante esta obra porque fue diseñada inicialmente como parte de la escenografía de la victoria sobre el sol, es decir, la obra que a mí me dedicaba, me tocaba, me tocaba, me tocaba adaptar. La obra de la victoria sobre el sol fue hecha por el movimiento futurista ruso, que era un grupo, digamos, de gente iconoclasta, de lo que se podría llamar un movimiento de vanguardia, y que además habían planteado, planteaban diferentes formas de entender la realidad. Una de ellas, y creo que es la más importante, de lo más relevante de hablar aquí, uy, aquí vamos a ver cómo vamos con esto, un ratito, es el hecho de que uno de ellos, uno de los poetas, tuvo la osadía de escribir este libro que se llama Las tablas del destino, y mediante ver la situación cíclica de los años a partir de momentos especiales que habían pasado, hechos históricos, él pudo predecir en el año 1914 la revolución rusa de 1917. Eso hizo de que, digamos, en todo el círculo futurista ruso, él fuera conocido como el rey del tiempo, es decir, alguien que a partir de la visión cíclica del tiempo era capaz de poder predecir sucesos históricos. esta, digamos, relación con el tiempo y el futuro era algo que a mí se me hacía muy significativo en relación con lo andino, y especialmente como habrán visto por la situación geométrica. Les voy a, no me quiero ir, no quiero ir súper rápido, pero vamos, les voy a mostrar esto de aquí. Especialmente, y aquí un segundo, por ejemplo, lo que podemos ver es de que en el año 1916 el señor Casimir Malevich hace este cuadro de aquí que se llama cuatro cuadrados, que podemos entenderlo como parte de una expresión, digamos, suprematista de esa época, y yo en mis, en mis, este, tantas aventuras de investigación encontré que en el siglo, en el siglo 15, los incas habían desarrollado un tipo de abstracción geométrica que era muy similar a lo que Casimir Malevich estaba desarrollando en esos momentos. Ambos hablaban de un mundo que no era visual, ambos no eran la representación de una realidad, sino eran la creación de una realidad paralela que te transmitía algo que estaba más allá. Y en ese sentido, eso que estaba más allá para los futuristas rusos era lo denominado la transracionalidad, lo transmental, y para mí era una manera de cómo poder adaptar estas ideas con estos puntos y poder imaginar o reimaginar un futuro andino. Dejame que tengo aquí mis guías, tengo mi plaje, ok, este, y bueno, y en ese sentido, digamos, estoy yendo muy rápido, pero en ese sentido me parecía, me parece importante, digamos, contarles un poco de la historia, de qué trata, digamos, la victoria sobre el sol y se las voy a contar, digamos, mostrando parte de las imágenes que me llevaron, digamos, en ese proceso de creación. Estamos, y es, desde el año, desde el año 2011, estuve trabajando alrededor de cierto material de la NASA que especialmente fuera de baja calidad, como ustedes entenderán, Marshall McLuhan, si ustedes conocen, dice que si hay poca información o de baja calidad, las personas pueden llenar eso con información. Esa era mi idea. Y entonces, a partir de esa idea, comencé a imaginar o reimaginar una narrativa andina del futuro que sucediera en el espacio a partir de la historia de la victoria sobre el sol. La victoria sobre el sol narra la historia de la guerra entre la tierra y el sol. Un momento en el futuro, un futuro distante en el cual la ambición de la tierra le hace creer a las personas de que todo tiene que girar alrededor de la tierra y que si destruyen al sol, entonces la tierra reinará. Las personas no saben de que eso va a llevar a la destrucción del planeta y el mundo se destruye, digamos, llevados por esta ambición. Yo voy a subir el volumen, no sé si se escuchará. ¿Se escucha o no? No, tengo que ponerle share with audio, ¿no? Voy a poner de nuevo para que puedan escuchar un poco la música porque es interesante que puedan ver esto porque, digamos, es una, digamos, traslación narrativa futurista andina con la música. ¿Ahora la pueden escuchar o no? Un poco. Y, digamos, el audio es la música de un chazo clano andina pero bajada de Revoluciones y las imágenes todas son de la NASA. voy a avanzar un poquito para que puedan ver no solo las nubes sino algo más. Aquí, por ejemplo. son imágenes de la NASA hechas en principios de los años noventas con cámaras que tenían una sensibilidad de luz especial que generaban ese tipo de efectos que a mí me parecían geniales para poder descontextualizar y recontextualizarlos en un futuro andino que yo estaba creando. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Mal? Me imagino que sí, ¿no? ¿Estamos bien? Ay, gracias. Entonces, disculpen ahorita mi plaje. Entonces, digamos que esta especie podría ahondar más, digamos, en las ideas del futurismo ruso pero creo que sería interesante también plantear cuál fue mi resultado y mi resultado fue, digamos, de todo este proceso fue la creación del manifiesto futurista andino. El manifiesto futurista andino fue editado tengo un segundito para que lo puedan ver fue editado en el año 2020 y por Soma en Dima. El manifiesto futurista andino ahorita voy a voy a hacer para que lo puedan ver todos. ¡Wow! Un ratito. Share screen. Ahí lo pueden ver. Ok. El manifiesto futurista andino que lo pueden ver ya aquí espero. Ok. ¿Qué pasó? Stop share. Continuar. Disculpen. No sé por qué no lo puedo abrir. Un segundito. Ok. Espero que aquí ya esté. Sí. Disculpen por la demora. Este es el manifiesto futurista andino. El manifiesto futurista andino fue una sistematización de todas las experiencias desarrolladas a lo largo de ocho años en la adaptación de la victoria sobre el sol. Es decir, es la práctica, es la sistematización de las prácticas experimentales que yo tuve a lo largo de esos años para poder diseñar futuros. Desde esa perspectiva yo agarro metodologías de las vanguardias rusas de principios del siglo XX en la creación de futuros para yo poder generar un futuro propiamente andino. Aquí como pueden ver son trabajos, digamos, mi idea era poder hacer un libro que pudiera dialogar entre la imagen y el texto. Pero era importante para mí, digamos, plantear, digamos, que en nuestra cultura andina se vivía una visión cíclica del tiempo y que esa visión cíclica del tiempo había podido hacer de que las personas pudieran predecir lo que iba a pasar y así poder anticiparse a los fenómenos naturales. Había toda una ciencia, pero el gran dilema de todo esto y para todos nosotros artistas andinos me imagino que tenemos este dilema es que no conocemos nuestro pasado. El hecho de que no había una escritura cuando llegó la conquista significó de que se perdiera mucha información, mucha información científica, mucha información de todo. No sabemos, por ejemplo, quiénes fueron las personas que crearon Machu Picchu, si fue una persona o fue un grupo de gente, no tenemos mayor información de eso y eso es parte de nuestro pasado y no lo sabemos. Y bueno, ustedes entenderán que para una persona latinoamericana es muy complicado pensar o imaginar un futuro si es que no conoces tu pasado. Entonces, me interesa eso, cómo puedo yo hacer de que las personas en el mundo contemporáneo, los artistas contemporáneos, brindarles una herramienta para que les ayude a generar sus propios futuros. sus propios andinos futuros. Pensando en el hecho de que así como existen tantos pasados que no conocemos, existen tantos futuros que no conocemos. Pero esto sin duda mediante el hecho de poder investigar y entender también un poco de qué va de lo que estábamos hablando. Podría hablarles un poco más de manifiesto, lo pueden bajar, aquí podemos ver una imagen de Chanquillo, Chanquillo, por ejemplo, como les digo, es un observatorio astronómico de hace 2.500 años que acaba de ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y es un observatorio que está hecho para ver las estrellas, para predecir el tiempo. Entonces, voy a seguir con mi plaje para yo irme más rápido, entonces este dilema alrededor de esto me hizo pensar en eso, en cómo hacer en mi práctica, cómo poder trabajar el hecho de dos cosas. En principio, el dilema temporal, que es una visión cíclica y otro es el dilema de la muerte, porque el concepto de la muerte, como ustedes mismos entenderán por qué han nacido en esta tierra, es totalmente diferente al concepto de la muerte del mundo occidental. Si ustedes conocen bien la historia del mundo andino, los muertos eran tratados como seres vivos, a tal punto en que en el Imperio Incaico tenían tierras, eran seres que no estaban muertos. Y en todo caso, desde cierto punto de vista, y esto ya es una unión con cierta vanguardia ya latinoamericana, especialmente peruana, del sur andino, en el nombre de Gamaliel Churata, él, desde su punto de vista, planteaba justamente lo mismo. En su gran conocido libro, y que aquí se los muestro sobre el cual está mi cámara, ahorita que me doy cuenta, la resurrección de los muertos, el señor Gamaliel Churata, que aquí nuestro amigo Edmundo Pazoldán, como buen boliviano, debe saber de que él pasó mucho tiempo ahí en su tierra, y es muy querido, plantea de que la muerte no existe, de que desde el punto de vista andino, la muerte no existe, y que todos los muertos viven dentro de nosotros, y que nosotros tenemos que así, como él plantea, generar una continuidad de los espíritus andinos que viven dentro de nosotros, sea lo que sea, seas carnicero, seas eso, así como seas artista. Y desde el punto de vista, dije, bueno, entonces, ¿ahora qué? Me enfrento a esta situación, ya me voy soltando un poquito más, me enfrento a esta situación de que no conozco mi pasado, ¿qué voy a hacer? Entonces me di cuenta de que, bueno, mi pasado aquí, en mi ciudad de Lima, de Perú, está a la vuelta de la esquina, en nuestro paisaje, en nuestro paisaje de la ciudad, el mundo, digamos, las huacas, es decir, centros antiguos, conviven con la ciudad, en una estética, digamos, arquitectónica, ¿no? Ahora les voy a, un poco, mi respuesta a esto fue que me fui, decidí ir, desarrollar el trabajo un poco inspirado en Gamaliel Churata, especialmente en su libro El pez de oro, y junto con la soprano puneña Edith Ramos, desarrollamos una musicalización de un trabajo que yo, que yo, estamos en, que está en proceso. Este, esto que les voy a mostrar es, se llama el Museo de la Resurrección, el museo, que es parte de un proyecto que es el Museo Andino de la Resurrección, es parte del tráiler, se los voy a mostrar. Está grabado en la ciudad de, en las líneas de Nazca. Ofc. Gracias por ver el video 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 eso da una puesta en escena, entonces todo eso como que ha alimentado mi visión de que las tertulias puedan ser un espacio no solo en el que se converse de lo que está pasando, lo que está, digamos, en la televisión o lo que está de moda, sino que también podamos como generar una especie de foro que pueda analizar la realidad desde esos distintos puntos que se discuten. Sobre todo, por ejemplo, con esto que comentabas, Óscar, de lo del cambio climático y todo, esa fue una de las tertulias súper interesante, porque tratamos ese tema y nos preparamos muchísimo y claro, a uno le puede parecer eso como algo desesperanzador, pero lo bueno es que como tiene gente de todas las áreas, gente que sabe mucho de historia, gente que sabe mucho de literatura, que son profesoras, que trabajan en cuestiones políticas, entonces es interesante para nosotros, luego al salir de las tertulias nos vamos con eso que hemos conversado, con una nueva visión y lo podemos aplicar a distintas áreas de nuestro trabajo, de nuestra vida, entonces no se queda pues solamente en este espacio de foro, de frikis, así que ya hablan de estas cosas que no tienen interés en el mundo, sino que estamos muy aterrizados, o sea, y mi interés siempre ha sido ese, como poder hacer que las tertulias sean un espacio de diálogo, que sea un espacio de discusión y conversación, pero nunca restringirlo, como por ejemplo, aquí solo se habla de ciencia ficción, o solo de fantasía, o solo de horror desde este punto de vista, entonces hemos tenido la suerte de que ha habido gente, como te digo, de distintas áreas, incluso políticamente hemos tenido gente que está en lados opuestos y jamás hemos tenido un momento incómodo, sino que todo eso se puede conversar, o sea, en el momento que tú tienes la presencia y el interés, eso se puede conversar, entonces yo creo que es también una forma como de crear comunidad, y recuerdo que eso fue lo que nos contaba Susana, y nos contaba Darío, o sea que realmente la importancia de tener este espacio es poder crear comunidad, a partir de un interés de todos que se pueda trasladar y que pueda traspasar esa área que podría ser, algunos podrían considerar como muy cerrada y decir, no, a mí no me gusta la ciencia ficción, y tú les preguntas, bueno, pero has visto tal cosa, tal otra, sí, eso es ciencia ficción, entonces dicen, no, no puede ser, y me encantó, entonces, bueno, es un poco eso. Luego ya quisiera hacerle preguntas a Alan y al mundo, por supuesto sobre lo que ya comentó Alan y sobre lo que va a comentar el mundo y las cosas que conozco y que he leído de él, pero más que nada de eso se tratan las virtudes, y luego si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algo más, me encantará. Y eso por mi lado, por ahora. Gracias. Rick, estás sin audio en este momento. ¿Me oye? Sí, 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 ahí sí. Dale. Denise, te decía que muchas gracias, sin duda sumamente interesante y necesario, la sensación y pertenecer a una comunidad y precisamente parte de lo que hace en la ciencia ficción. El mundo, ¿te parece si continúas tú con tu intervención? ¿Estás con...? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias, Oscar, Ricardo, Ana, por la invitación, y un placer estar aquí compartiendo también con Denise y Alan y escuchando sus muy interesantes intervenciones. Me alegra que haya este diálogo y que además se hable de ciencia ficción del sur o ciencia ficción latinoamericana de la manera más natural posible, porque sí me acuerdo que no hace mucho, cuando yo comenzaba a escribir cuentos y hablaba de ciencia ficción, me decían si era posible una ciencia ficción a partir de un continente en el que más que productores de tecnología, éramos receptores de tecnología y que por lo tanto, bueno, la ciencia ficción estaba más conectada a la cuestión más anglosajona, digamos, ¿no? Casi como si la ciencia ficción se convirtiera en una especie de caricatura de ese cómic que veía yo en la infancia que era de los Jetsons, ¿no? De la familia esta de los Jetsons que vivían en este mundo así totalmente futurista y muy anglosajón en su estética. La ciencia ficción no tiene mucho que ver con la... no necesariamente tiene que ver con el lugar donde ha sido creada la tecnología, sino creo que es como un poco a eso se acercaba el proyecto, lo que dice Alan, ¿no? Tiene que ver con la mirada que tenemos con relación a las cosas. Y como artistas, como artistas, escritores latinoamericanos, tenemos una mirada sobre las cosas que puede ser como un poco, no sé, cierta distorsión y bifurcación que nos puede servir para enfrentarnos a ciertos temas, ¿no? Yo, por ejemplo, para escribir, yo tengo algunas como reglas, no sé si... O sea, son reglas por si acaso, no es que yo me puse a escribir reglas y de pronto a partir de las reglas luego comencé a escribir ciencia ficción, sino más bien nacen de la práctica y más o menos a partir de la práctica e intentar reflexionar sobre lo que uno hace, ¿no? Hay unas cuantas que quizás las pueda mencionar ahora para pensar para mí en una ciencia ficción del sur que me ha servido mucho y que se alimenta de nuestros mitos, de nuestras cosmogonías y que creo que pueden entrar en diálogo para que podamos discutir después en mayor profundidad, ¿no? Una de las cosas que creo que son fundamentales tiene que ver con lo que yo llamo una estética de la desfamiliarización. Es decir, muchos de nuestros mitos simplemente no los conocemos, muchas de nuestras creaciones, viejas creaciones, no las conocemos y de pronto puede ser que nos sirvan hoy para pensar un poco el presente y hay que ver cómo traerlas a este paisaje de la ciencia ficción y ver cómo en este lugar más, digamos, desfamiliarizado nos podrían decir algo, ¿no? Por ejemplo, simplemente por un par de ejemplos en una novela que se llama Iris, en una novela que escribí hace, bueno, ya son siete años, en esa novela me interesaba mucho un mito andino que es el mito andino de Linkarri, ¿no? Que tiene sus versiones ecuatorianas, peruanas y bolivianas, pero básicamente en un resumen muy apurado tiene que ver con el hecho de que, la idea de que el mundo se ha dado vuelta y de que así como se ha dado vuelta una vez, dentro de 500 años va a haber nuevamente un nuevo recambio, el mundo va a volver a darse vuelta y los que están abajo van a volver, digamos, ¿no? Este es un mito que nace a partir de la invasión española en el siglo XVI y que se va bifurcando, como digo, hay como muchísimas versiones de ese mito. A mí me interesó mucho a partir de la obra de Alberto Flores Galindo, este historiador, sociólogo peruano que escribe justamente Buscando un Inca y que habla en detalle de cómo se crea este mito del Inca y cómo influye mucho en la vida en el mundo andino, sobre todo en el Perú y cómo se va expandiendo a otras regiones del continente. Entonces, en esta novela, en un contexto más presente, yo pienso, por ejemplo, cuáles son los grandes desafíos del presente para el continente, los grandes enemigos o los grandes problemas. Para mí, uno de los problemas era el extractivismo, lo que otro cronista peruano contemporáneo, Joseph Zara, te habla de las guerras del interior, porque muchas veces nuestro enfoque con relación al avance del capitalismo ha estado en las grandes ciudades, pero no hemos visto lo que estaba ocurriendo ahí atrás, en el campo, en el mundo rural, toda la cuestión de la deforestación del Amazonas, la cuestión de toda la cuestión extractivista que ha estado ocurriendo en las últimas décadas a espaldas, mientras nosotros nos enfocábamos en lo que estaba pasando en las grandes ciudades, ahí atrás, en cada uno de nuestros dos países estaban ocurriendo, digamos, hechos así, muy fuertes de expoliación del medio ambiente, y los resultados los estamos viviendo hoy. Entonces pensaba, ¿cómo se podría pensar ese mito del incárdio, este mito del cambio de las cosas, en un contexto en el que hay hoy un gran problema de extractivismo, incluso nuestros gobiernos de izquierda en la región, como el de Evo Morales en Bolivia durante mucho tiempo, y que ahora es el de Arce en Bolivia, es también un proyecto extractivista. Y el otro problema, el otro gran problema de la región tiene que ver, obviamente, con lo que uno de ustedes ha mencionado, no sé si Oscar o Ricardo, pero tiene que ver con la cuestión del cambio climático, la emergencia climática, la ruptura climática, como la quieran llamar. Entonces hay que pensar y ver cómo alimentarnos de estos mitos antiguos y ver cómo podrían ayudarnos a repensar otro tipo de sociedad. Creo que eso es fundamental. Yo lo confieso, como tantos otros, he hecho como en los últimos años uno de los elementos más fuertes de la ciencia ficción contemporánea ha sido la, como subgénero, casi ha sido la distopía y yo también tengo mis textos distópicos, pero creo que después más con el desafío de la pandemia ahora mismo, creo que es importante salir de esa lógica de la distopía y pensar, más bien volver a pensar en utopías. No necesariamente en la gran utopía de un mundo perfecto ni mucho menos, sino cosas mucho más alcanzables que nos permitan reorganizar nuestra forma de entender nuestra misma idea de comunidad o nuestra misma idea de colectividad. Y creo que para eso es fundamental, si vamos a pensar, si la ciencia ficción nos va a ayudar a pensar el futuro, yo creo que tiene que ser una ciencia ficción en el sur que esté alimentada de nuestra historia y también de nuestros mitos para ver qué es, cómo podemos encarar o entender una nueva idea de lo colectivo, una nueva idea de una política de los cuidados, por ejemplo, una política que ha sido tan, digamos, que ha sido tan poco importante y de pronto ahora mismo con la pandemia hemos encontrado ese desafío de muchos de nuestros gobernantes que por pensar en abrir la economía o qué sé yo, ciertas cuestiones de, más así de, de, digamos, de pensar más en el mercado y no se han preocupado mucho por la política de los cuidados de la salud pública de sus ciudadanos. Otro de los elementos fundamentales para mí, otra de las reglas que tiene que ver con la literatura latinoamericana y está, digamos, en la literatura latinoamericana del principio del siglo XX, en lo que esta crítica argentina, Beatriz Arlo, hablaba de la estética del bricolaje, ¿no? El bricolaje para ella era como pensando en la obra de Horacio Quiroga, Roberto Arlt, estos grandes locos de principios del siglo XX, que decían como la forma en que se arma una tecnología en nuestros países no es necesariamente a través del uso de esta, no sé, pues esta, de la, necesariamente solo de la alta ciencia ni mucho menos, sino muchas veces tienes que utilizar la, el ingenio, en la creatividad para rebuscártelas, para armar algo, ¿no? Decían, bueno, el bricolaje es eso, lo que, digamos, Roberto Arlt o Horacio Quiroga presentaban en sus textos, por ejemplo, Roberto Arlt, que su obra está llena de científicos locos y son científicos que crean su conocimiento o aprenden su conocimiento, no necesariamente yendo a una gran universidad, sino a través de las revistas de divulgación de la ciencia popular y a partir de esas ideas comienzan a armar sus propias teorías, ¿no? Lo mismo en Horacio Quiroga están estos científicos que quieren, por ejemplo, en algunos cuentos quieren armar una, crear un, destilar un nuevo alcohol de naranja y a partir de ciertos combinados, un científico que no tiene necesariamente a su disposición todos los materiales de primer nivel en una, en una, en una tienda, comienza a rebuscárselas para armar este, esta, esta, este aparato, esta máquina, este invento. Obviamente, muchos de estos inventos no van a, no van a funcionar bien o van a funcionar a medias o van a ver apagones, van a ver, van a ver todos estos problemas con los que luchamos en cuanto a la infraestructura en el continente, pero tienen que ver con una, una forma más flexible de entender la, la tecnología y la ciencia y en la que importa mucho la creatividad, ¿no? Aparte de los, cómo hacer con los elementos que tenemos a mano, cómo podemos crear algo que nos, nos, nos sirva. Y por último, para cerrar esta parte y ya podemos entrar a dialogar más, la, la tercera cosa que creo que, que es la, es una regla que de un escritor de ciencia ficción canadiense, William Gibson, que repetía mucho y que me quedó como mantra que él decía que no, el futuro ya ha llegado solamente que está distribuido de manera desigual y entonces eso me hace pensar, por ejemplo, no sé, un amigo me decía oye, en tu novela Iris es una novela ciencia ficción en la que hay muy poca, muy poca ciencia, me decía, ¿no? Entonces, hay en nuestros, en nuestros, en, no necesariamente tienes que pensar y concentrarte cuando estés narrando algo, cuando estás creando algo en estos bolsones de desarrollo y modernidad y progreso, sino también en cómo, no sé, pues, cómo las, las, las nuevas tecnologías también impactan en ciertos espacios en nuestro continente en el que no necesariamente hay, hay, hay riqueza o puedas ver un gran, una, una, una gran presencia de, de, de nuevas tecnologías, por decirlo de alguna manera más, más corta, ¿no? Todos, ¿no? Estamos, hoy, o sea, a través de, todos estamos implicados en una red y en esa red están los que viven muy lejos en un pueblito cerca de un río en la selva boliviana donde yo me, donde yo hace unos años conocí una comunidad que todo el mundo tenía celular pero a la vez en esa comunidad ahí totalmente alejada de la selva ya, ya no pescaban, ya no pescaban porque, digamos, las, el río estaba contaminado de mercurio porque más allá está una compañía minera estaba, estaba explotando las cosas, ¿no? Estaba explotando, estaba explotando la tierra y buscando, buscando oro. Eso creo que para mí es el, una gran metáfora del, de la ciencia ficción latinoamericana. ¿Cómo pensar el futuro? ¿Cómo pensar en un futuro para estos, para estos personajes, para esta comunidad aislada que pueden tener un celular pero que ya ni siquiera pueden pescar en sus ríos y tienen, se van alejando de ciertas prácticas antiguas por culpa de la, del extractivismo, la deforestación, etcétera, etcétera. Bueno, me quedo aquí y podemos continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edmundo. Bueno, en este momento realmente el formato queda abierto a lo que querramos decir, preguntar, agregar, contradecir, este, y también a quienes nos estén siguiendo en vivo, comentarles que si están viendo este video desde la página de Orbitat, puede darle click al video, en la parte superior del video está junto al icono de Orbitat el título de este encuentro y si le dan click allí, van directamente a YouTube y ahí pueden, en el YouTube pueden colocar los comentarios y Ricardo y yo y Ana María también les estaremos dando seguimiento. Así que bueno, este, queda abierta la conversación. Quizás tomo la palabra en este momento para agregar algunos comentarios. No sé si en este momento tengo una, una pregunta puntual, vamos a ver si me sale, pero voy más bien orgánicamente a compartir algunas ideas que me han venido a la mente. Quizás, o dos ideas. Una era la idea de temporalidad. Por un lado tenemos obviamente una línea narrativa histórica heredada desde el occidente donde el tiempo de la historia se mueve supuestamente de manera lineal y progresiva hacia el futuro. Y de manera, irreversible el pasado no puede ser revivido, sino únicamente existe el pasado como memoria. Y por otro lado tenemos también la temporalidad cíclica de muchos mundos indígenas, de muchas cosmogonías indígenas alrededor del mundo, presente también en los Andes. y también pensar en otras temporalidades posibles. ¿Qué otras temporalidades más allá o dentro de estas nociones o por fuera de estas nociones quizás han considerado ustedes, se las han encontrado, han trabajado con ellas? Quizás agrego justamente en esa dirección y pensando en que los mundos indígenas son mundos no del pasado, sino son los mundos probablemente más vivos de nuestro presente. Pensaba ahora en la comunidad runa que estudia Eduardo Kohn en su How Forcing y el antropólogo Eduardo Kohn realiza este libro luego de su convivencia por varios años con una comunidad en la Amazonía en el lado ecuatoriano y él comenta una concepción del tiempo que a mí me fascinó, no sé si le siquiera logró digerirla pero dentro de esa legítima fascinación digamos por el mundo la comparto él comenta de una noción de temporalidad donde el pasado el futuro y el presente se contaminan continuamente entonces en la concepción temporal runa en el pasado por ejemplo los españoles siempre estuvieron allí los españoles no llegaron hace simplemente hace hace 500 años y nos generaron un modelo colonial sino que los españoles ya estaban allí y también en el pasado también las las petroleras ya estaban allí pero estaban allí con los abuelos y con los tatarabuelos y estaban es es como un mundo donde es muy brutal donde es como que si el tiempo se fuera acumulando y el presente es la punta del iceberg de ese tiempo acumulado y quizás comento esto ahora y quizás no sé ahí como invitación quizás a pensar en voz alta sobre nociones de temporalidad y como las ven yo me puedo yo me puedo animar porque me interesa mucho este tema y lo estoy trabajando justamente ahora quizás dos 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 sugerencias o dos en partir de lo que tú dices una que es la que que recién en los últimos tiempos creo que a partir del cambio climático y la pandemia me ha obligado a pensar a partir del trabajo de un historiador indio Chakrabarti que habla de que digamos su gran proyecto digamos tiene un libro que se llama el clima de la historia y es como una especie de reclamo a los historiadores del presente un reclamo a los sociólogos dice que claro para entender para poder entender o lo que está pasando hoy en el mundo ya que tenemos que movernos desplazarnos de una de una mirada de una conciencia global de las cosas de todo esto que hemos en los últimos treinta años se ha hablado tanto de la globalización tanto en su perspectiva positiva como en su perspectiva negativa de esto de ser ciudadanos globales pero decía que no que eso ya no es suficiente que dice que no es necesario ya tener no es suficiente tener una conciencia global de las cosas y eso que hacerte global y sentirte que eso te va a dar una mirada más con las cosas sino que necesitas tener una conciencia planetaria y al tener una conciencia planetaria obviamente tu marco histórico temporal hablando se expande hacia atrás y hacia adelante porque ahí estás entras o te vuelves mucho más consciente de los años de los milenios de los siglos de la vida del tiempo de la tierra que lo que estamos viviendo hoy en el planeta es algo que viene es un producto también de muchos años y siglos de lo que hemos estado haciéndole al planeta y que ese elemento va incluso mucho más atrás de la misma de la misma aparición del capitalismo y que entonces para mí desde el punto de vista literario yo lo pienso en dos cosas ¿cómo hago esto para tener una conciencia planetaria? y ahí trato de juntar algo más literario con algo que viene de nuestras propias tradiciones por un lado por ejemplo en lo literario pienso en la obra de autores del horror como Lovecraft que siempre ha tenido esta conciencia del espacio insondable de estos seres que vienen desde muy lejos incluso de más allá de nuestra temporalidad histórica en los mitos de Cthulhu y todo eso ahí hay un vasto espacio y nosotros somos pequeñas pequeñas cositas en este largo en este largo aliento temporal que va más allá de la vida de nosotros mismos y por otro lado muchas tradiciones por ejemplo las tradiciones guaraní que ahora estoy adaptando las tradiciones del mundo guaraní a un proyecto literario que tienen que ver por ejemplo con el que nosotros ya desde el mundo indígena ya ha vivido varios apocalipsis nosotros quizás estamos como nuevos en esto del cambio climático y de enfrentarnos a una especie de apocalipsis en cámara lenta pero para el mundo indígena durante muchos siglos ellos ya han sufrido varios apocalipsis y están en esas tradiciones en las tradiciones de los llamamamis en Brasil en el mundo amazónico en el mundo tupi guaraní está la tradición de que el cielo se derrumba y los primeros seres los seres más puros se caen a la tierra y básicamente nosotros seríamos ya figuras como ya no de oro sino de bronce digamos porque somos los elementos ya de ese apocalipsis que ocurrió de ese derrumbe que ocurrió y que y que somos como los sobrevivientes que estamos viviendo en este espacio porque ya el mundo se acabó ya hubo un fin del mundo y eso para mí es fundamental porque siempre pensaba en el mundo en la cosa occidental siempre pensaba en la literatura apocalíptica con esta obsesión con el fin del mundo lo apocalíptico y decía pero pero si vemos nuestras nuestras culturas indígenas en sus mitos y hay muchos fines del mundo que nos pueden quizás servir para entender un poco más lo que está pasando hoy no sé si creo que creo que mi respuesta es un poco indirecta a tu a tu pregunta o provocación una o dos me escuchan sí que tal ha sido muy interesante escucharlos y me ha puesto a pensar en esa visión digamos de temporalidad de la que estás hablando un poco el mundo y digamos mi experiencia quizás voy a poner ahora digamos una imagen que fue el hecho de que yo en el año 2000 2011 pasé el eclipse total de luna y el solsticio de diciembre en este lugar en la noche y fue muy especial porque como les digo es un espacio de hace 2500 años más o menos y que quiero mostrarles otra fotito esta de aquí un segundito para que puedan darse un poco de cuenta y es que digamos en esta cultura estamos hablando de 2000 años antes de los incas este pues el sol dependiendo de si es el solsticio o equinoccio pues sale en la primera o en la última rendija y en la mitad dependiendo de los momentos de los pues aparecen aparecen diferentes es un reloj solar pero lo que me pasó digamos la primera la segunda vez que visité este lugar que era de día es que yo estaba en la cima de este otro lugar que vimos hace un rato y estaba ahí y yo y en ese momento recibí una llamada de mi papá y me dijo Alan ¿qué tal? ¿dónde estás? dije ah papá ven estoy aquí mirando el observatorio astronómico hace 2500 años ay ay hijito cuídate pero digamos en este hecho tan cotidiano digamos y tuve una experiencia muy interesante porque digamos que desde un punto de vista yo era una persona del futuro que estaba en este lugar del pasado este lugar digamos pertenecía al pasado porque obviamente es algo del pasado pero estaba viviendo un presente mientras mi papá me estaba preguntando qué tal cómo andaba esta digamos combinación de múltiples temporalidades me hizo entender una cosa creo que es interesante y es que en la actualidad nosotros vivimos una crisis del tiempo lineal o sea el mundo occidental vive una crisis del mundo lineal que fue digamos desarrollada a partir del cristianismo pues desde siglo III probablemente ¿no? y también es interesante que ver ¿no? cuando hablamos digamos de esta visión cíclica del tiempo no podemos decir que es una visión cíclica solamente le pertenece al mundo andino precolombino porque digamos ustedes conocerán bueno no sé pero hay este famoso poema de Borges ¿no? este de los los alumnos de Pitágoras ¿no? este del tiempo cíclico ¿no? tiene un poema sobre el tiempo cíclico entonces digamos occidente también digamos tiene una conciencia de lo cíclico como como parte de su estructura ¿no? solamente que el cristianismo fue aquel que entró a tallar y esto siempre lo repito lo voy a tratar de hacer pero es interesante digamos esta lectura que tiene Octavio Paz y es que el hecho de que decir de que las culturas precolombinas esto lo dice en el laberinto de la soledad y es que dice que en las culturas precolombinas digamos la gente vivía un tiempo cíclico un tiempo que se repetía y que eran las digamos el calendario religioso el que hacía de que ese tiempo se desapareciera y más bien pudiera generarse un momento en donde el tiempo desaparece y uno puede compartir el tiempo de los dioses es decir un tiempo sin tiempo esta capacidad digamos de que en cierto sentido el arte tiene para poder generar este tiempo sin tiempo es lo que a mí me parece que es potencialmente una herramienta para poder plantear diferentes tipos de temporalidades digamos cada sociedad digamos la del medievo tenía una temporalidad temporalidad diferente Wampoma ya le tenía una temporalidad diferente la que tenemos ahora y creo que es bueno plantear nuestra propia temporalidad digamos en el sentido contemporáneo y es que el hecho que vivimos múltiples temporalidades simultáneamente este hecho digamos que dentro de la física actual de partículas se plantea de que verdaderamente el tiempo verdaderamente no existe es una variable nada más y que uno cuanto más va a lo mínimo en las partículas más elementales más subatómicas la dimensión del tiempo no 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 es no es relevante esto me parece interesante digamos porque claro te plantea ya una situación casi en donde el tiempo es solamente una forma en la que los humanos utilizamos para poder medir la degradación de la materia y desde esa perspectiva es interesante para mí pensar las nuevas temporalidades es decir pensar una nueva temporalidad local como dice todo el mundo a partir de nuestros pasados digamos de nuestras culturas de nuestros mitos pero también ver cómo esa temporalidad convive con las múltiples temporalidades que existen en la actualidad internet es un espacio de múltiples temporalidades y una cosa digamos una herramienta que tiene el arte y creo que tanto digamos el arte de la instalación o la performance incluso la literatura es de transformar tu percepción del tiempo y eso es potencialmente una manera de poder generar una nueva temporalidad una nueva historia mi relación digamos en ese sentido digamos con la ciencia ficción no me quiero tampoco alejar y meterme en intelequias sino más bien quisiera compartir con ustedes ejemplos en donde esa temporalidad digamos ha chocado con lo que podría ser la cultura popular ¿para qué? para un objetivo que me parece interesante y es poder brindar cómo esto integra en la cultura popular pero no se parecería chistoso esto pero es portada del grupo de parlement fancadelic este grupo digamos planteaba una visión del futuro de viajes espaciales pero en donde los personajes que integraban estos viajes espaciales eran gente del gueto del gueto negro de las sociedades desplazadas de la gente que así como dicen no tiene la posibilidad ni va a tener la posibilidad así como Jeff Bezos de irse de paseo por el espacio ¿ok? es decir poder darle a la gente de bajos recursos la posibilidad de soñar y de pensar en algo que es más allá de su propia realidad no como una especie de placebo sino más bien como algo que le ayude a generar nuevas ideas y eso es creo que lo que es necesario porque si es que nosotros pensamos en generar una nueva temporalidad estamos también pensando en una nueva idea y eso es lo que no hay o en todo caso lo que más escasea y siempre escaseado creo pero ahora especialmente estos señores por ejemplo pues desarrollaron su visión futurista a su manera ¿no? asociando digamos su propia forma de ver el mundo pero es un punto de vista local estos ejemplos digamos de cómo esta visión del futuro de ciencia ficción entran también se hicieron en el Perú por ejemplo podemos ver aquí esta portada de este grupo de chicha de huancayo de música cumbia de chicha de huancayo que podemos ver aquí por ejemplo el grupo Halley ¿no? que es una estética futurista ¿no? que es una estética de ciencia ficción ¿no? pero ligado digamos al mundo de la cumbia de la cultura popular estos son discos de los años 80 ¿no? vamos a ver otro por ejemplo aquí hay el famoso grupo los ovnis este aquí voy a ver cómo hago esto y digamos que es una es una forma digamos de pensar de que este tipo de narrativas ¿no? que son narrativas ¿no? de ciencia ficción narrativas experimentales pueden compartir un espacio dentro de la cultura popular y que eso no debe eso yo creo que como artistas no debemos cerrarnos esa posibilidad es decir de no estar dentro de la élite o de los grupos de arte ¿no? sino plantearnos realmente de cómo nuestra obra puede influir dentro de la cultura popular por el bien del desarrollo de la cultura de nuestros países ¿no? yo quisiera mostrar algunas cositas más pero ya aquí ya sí voy a mostrar otra portada más de los ovnis para que vean digamos que también hay un arte alrededor de esta visión como visión del espacio ¿no? pero quisiera y ahora ya ¿no? esta es otra portada pero quisiera recalcar en esto ¿no? y es el hecho de que el voy a poner otra foto una de las grandes influencias digamos que tengo animal musical en ese sentido de la ciencia ficción ¿no? es este es la creación del tecno de Detroit este estos tres señores fueron los que digamos diseñaron el tecno de Detroit en la década de los 80 en Detroit y plantearon algo interesante o generaron y ellos decían una cosa y es nosotros damos les damos a la gente mundos de alta tecnología a personas que vienen de sociedades de baja tecnología es decir nosotros utilizamos y les damos lo más increíble que ellos no pueden que pueden lograr pero nosotros se los damos y eso hacemos de que ellos puedan soñar de que están de que alguien en el gueto que vive en una situación de violencia en general pueda soñar en que hay algo más allá del gueto hay algo más allá y eso es algo claro cuando dices tú Edmundo esas cosas que claro vivimos eso de que alguien está mirando el teléfono en la selva o en un lugar alejado no solamente en la ciudad bueno a esas personas justamente ¿entiendes? a esas personas justamente poder brindarles y decirles mira hay algo bueno como tú dices ya vivimos muchos años de distopía occidental yo respeto y todo bien relax pero es un momento donde nosotros tenemos que encontrar soluciones es más decir alternativas porque hay un famoso libro del gran crítico cultural Mark Fisher en donde él habla del realismo capitalista y en donde él plantea y dice ¿hay alguna alternativa para el capitalismo? o sea ¿realmente está pensando realmente de que hay algo que puede ser alternativa para el capitalismo? claro cuando uno vive en una sociedad occidental del primer mundo todo aquello que lo rodea puede ser traducido en dinero porque esa es la realidad de esos pueblos de esas sociedades que ya han llegado a ese nivel extremo de capitalismo y que genera un vacío porque pues lo material no es todo ¿no? pero aquí en nuestras sociedades andinas vivimos esa combinación de esas dos de múltiples realidades de múltiples temporalidades y eso eso genera mucha confusión pero al mismo tiempo es un es un un lugar muy interesante desde donde puede crecer una nueva idea nuevas ideas y nuevas temporalidades bueno eso nada más quería decir no sé si es que me he ido en como se dice aquí en Lima me he ido en Floro pero nada si tienen alguna pregunta o algo díganme gracias perdón perdón sí estamos con el tiempo Ricardo si no estamos bien bueno yo tenía aquí algunas notas sobre lo que han comentado El Mundo y Alan eh yo tengo una formación en o sea últimamente en budismo eh y me llaman estas cuestiones de cómo se conciben las líneas temporales es algo que me llama mucho la atención eh y que me apasiona por ahí vi Alan que tenía que mencionabas a Carlos Robeli en el manifiesto tuyo este que es un físico de partículas entonces hay muchas similitudes entre la forma budista de concebir el tiempo el espacio la energía eh y cómo se la plantea desde la ciencia hoy sobre todo de la física de desde la desde la ciencia de partículas no no es la física más clásica newtoniana entonces creo que así mismo eh como no se puede establecer eh el tiempo como una cosa lineal porque está muy eh apegado a lo que es el espacio este creo que así mismo tampoco podemos hablar del espacio de una forma tan tan exclusiva como por ejemplo yo o sea entiendo que se estudie y que se quiere hacer un arte andino pero por ejemplo en ese planteamiento que tenía Alan de hacer eh estos estas eh representaciones de elementos andinos sin eh sin los andes me recuerda a un eh un refrán budista que dice la forma es el vacío y el vacío es la forma y también lo que comentaba el mundo sobre sobre este sobre estos mitos en los que en el pasado ya estaban creo que tú comentaste el mundo ¿no? que en el pasado ya es ya los eh los españoles habían venido y que todavía estabas tratando de familiarizarte como con con esa concepción de las líneas temporales entonces eh tratando como de entender un poco estas dos cosas recordé una muestra eh de una artista plástica creo que es canadiense que se llama Rachel White que se llama Ghost eh fantasma o espíritu en el que ella trata de a través de la ah eh la escultura hacer una escultura de un espacio vacío entonces ella como lo hace ella retrata el vacío es como que hace un molde de una habitación pequeña hace un molde de esa habitación y luego lo llena todo ese molde lo llena de yeso entonces cuando cuando saca las paredes de este molde eso que antes era vacío ahora es una forma entonces ¿qué significa eso? o sea nosotros el el lo que pienso es que tenemos que encontrar en estas mitologías andinas también una forma de conectarnos eh con otras mitologías y con otras eh cosmologías me parece interesante eh lo que decías en el mundo de los eh de los distintos apocalipsis porque uno dice el apocalipsis es el fin del mundo pero ahí también te preguntas ¿cuál mundo? o sea ¿qué cómo concibes tú el mundo? y entonces si es el fin de ese mundo para ti va a ser un apocalipsis en otros lados se habla del colapso de la civilización y eso es un poco una forma más como globalista de verlo eh a diferencia de lo que proponía de una forma planetaria de comprenderlo entonces eh también me recordó a un un libro que leí hace poco una novela gráfica que se llama eh aquí se llama Here y retrata un lugar un solo lugar eh es una una casa y ese espacio eh narra lo que sucede en ese espacio desde hace un millón de años hasta 500 años en el futuro y hay momentos en los que empiezan eh como contaba Alan de repente tú estás viendo en lo más grande de la página un eh un espacio como era hace 10.000 años y en ciertos rincones de ese mismo de esa misma habitación tú ves lo que pasa en el año 2100 o lo que pasó en 1957 entonces a medida que vas leyendo esto es impresionante porque te deja esa sensación como de todo está o sea te deja un poco como que no sabes muy bien lo que estás experimentando o sea como si todo ya hubiera pasado si eh o si todo va a pasar porque en este libro está pasando todo al al mismo tiempo entonces es muy es muy curioso eso me me llama la atención que como que de cierta forma nosotros en estas miradas y en estas eh en esta curiosidad por sobre sobre estas temáticas eh y por último también me acordé de un ensayo que leí hace poco que se llama el cerebro vacío en el que no me acuerdo el nombre del ensayista es un neurocientífico él decía siempre hemos usado las metáforas que hemos tenido en el momento para describir cómo es nuestro cerebro y cómo funciona la mente por ejemplo en la época de antes de la revolución industrial tal vez en la época del vapor se lo describía como una máquina de vapor antes de eso se lo describía no sé como un receptáculo de qué sé yo de distintos eh elementos como fuego yo qué sé eh hoy en día se entiende al cerebro como una computadora y entonces ese es el marco con el que vemos todas las cosas como si fuésemos una máquina y no y más allá de eso no hubiera no hubiera nada entonces ese límite que nos está planteando la misma tecnología nos está limitando para como para entender de qué forma nosotros miramos y nosotros pensamos eh la realidad de qué forma miramos el pasado de qué forma miramos el futuro porque si estamos constreñidos a pensar que el cerebro es una computadora vamos a pensar que es un eh repositorio de memorias y que las memorias están por aquí o que están en el óvulo eh temporal o que el lenguaje solamente se encuentra en el área de broca bla 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 y no es una máquina o sea no no es una máquina es simplemente una metáfora que nos ha servido hasta ahora entonces me parece interesante todo eso como para concebirnos como como seres que habitamos un espacio y un tiempo pero que no está limitado solamente a ese espacio y a ese tiempo o sea como para hablar la ciencia ficción que se puede hacer desde el sur o que se estudia o se lee desde el sur eh es la de todo el universo la de antes lo que va a pasar después o sea un poco como viéndola así uy perdón tenemos diez minutos para concluir ya eh bueno con esas dudas inquietudes me quedo gracias gracias sí yo ahorita estoy pensando en lo que sobre lo que hablabas Alan de un tiempo una temporalidad sin temporalidad o sin tiempo y y bueno a mí me recuerda un poco esto y hablabas de la de 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 sobre Dios existiendo fuera de tiempo y y a mí siempre me ha recordado como bueno como apóstata católico siempre he pensado en un en un dios fuera del tiempo que como está fuera de la causalidad causalidad perdón no en verdad no puede no puede hacer nada no hay causa-efecto donde él pueda donde pueda existir la creación y bueno pensaba también en en el Aleph de de Borges que es este espacio no solamente no es este no solamente un punto en el espacio sino en el tiempo donde donde está todo presente quería quería leer aquí una un comentario que nos hace nos hicieron por youtube ángel salazar los aymaras dicen que el futuro no está delante de nosotros sino atrás el pasado es lo que está delante lo que puede haber pero lo que arrastro es el futuro lo que no conozco como dice Oscar en el mundo indígena no se piensa en la historia linealmente y el pasado y el futuro están contenidos en el presente yo yo me he animado como lector simplemente a tratar de esbozar una definición que quizás sea una super simplificación de qué es lo que es la ciencia ficción y quizás es es temporáneo que lo lea al final de esta conversación pero me voy a aventurar a ello y no sé si es que podemos tener una reacción muy breve la ciencia ficción presenta mundos cuyas reglas o postulados no contradicen las de nuestro y en donde un dispositivo mecanismo o artificio en los bordes de la realidad conocida o en sus posibilidades hipotestizadas produce efectos que al parecer tampoco contradicen las reglas de nuestro mundo la ciencia ficción nos atrae porque nos presenta como unos aparentemente alcanzables al ser alteraciones leves de nuestro propio mundo oía oía al escritor Eric Mota de ciencia ficción de cubano hablando como la esa esa distopía del cyberpunk de de hace medio siglo es casi una copia de lo que vemos ahora en nuestras ciudades ¿no? la tecnología que ha avanzado mientras la sociedad se ha quedado atrás o el tejido social no ha avanzado acorde con la con la tecnología a destiempo digamos la tecnología y eso quienes tenemos la fortuna de estar en áreas urbanas no sé si tenemos más tiempo para conversar creo que estamos ahí si si puedo agregar un pequeño comentario y no sé si damos igual un par de minutos de repente para lo que cada uno quiera dejar como como reflexión o como las dudas que podemos compartir o quizás preguntas que nos quedaron a todos pendientes de hacernos de los unos a los otros y quizás las compartimos ahorita démonos unos minutos quizás para cada uno o algo así si les parece colegas y que queden estas dudas flotando allí en esta temporalidad para que nos las encontremos luego y a ver qué pasa en un futuro de mi lado solamente quería agregar que bueno varias cosas que me quedan pendientes que en algún momento ojalá podamos conversar una de esas es la algo que comentaba Edmundo que es la relación entre entre ciencia y ciencia ficción y también si si tenemos si hay una aquello que la ciencia ficción latinoamericana ha sido que tiene una historia bastante bastante larga de hecho hay unos colegas que tuvimos el primer encuentro de órbita ellos tienen una plataforma en México que se llama aparato cifi y ellos hacen arqueología ciencia ficción mexicana y entonces han encontrado claro como una retro definición de aquello que la ciencia ficción puede ser este joyas que uno pudiese hoy en día quizás de manera jugando arbitraria lo que sea poniéndolas en el canon de aquello que la ciencia ficción es ha sido puede ser y también me quedaba pensando bueno la historia de la ciencia en latinoamérica obviamente es una es una historia muy endeble al día de hoy Edén Medina una de las grandes historiadoras de la ciencia latinoamericana tiene una compilación que tiene un libro maravilloso y quizás dejo este título del libro de Edén Medina allí flotando y es Beyond Imported Magic como un compendio de historia de la ciencia latinoamericana de algunos experimentos de la historia de la ciencia latinoamericana no incluidos en el canon de la historia yo creo que personalmente lo digo creo que Latinoamérica tiene una fijación con la historia política pero tiene muy poca fijación con otras historias fundamentales de estas sociedades y más allá me quedo entonces con ese o lo comparto ahora cerrando este título de Edén Medina de más allá de la magia importada más allá de la historia de Latinoamérica es simplemente un lugar donde se consume esta magia que importamos desde los centros hegemónicos y tecnológicos bueno yo solo yo solo quería uy si se me oye si solo quería agradecerles muchísimo por la invitación en el mundo decirte que tu libro Iris es maravilloso maravilloso Alan me ha encantado esto que mostraste sobre todo lo de las líneas de Nazca con esa música bueno un vuelo y bueno compartir con con ustedes Oscar Ricardo Anita que por ahí no sé si está no la veo y muchísimas gracias por 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 este espacio me me ha encantado y ojalá pudiera tenerlos alguna vez virtual o físicamente presentes en la tertulia a todos el mundo Alan sería muy interesante y eso por mi lado muchísimas gracias y la tertulia está abierta siempre para para todos bueno igualmente muchísimas gracias un placer estar en este diálogo con ustedes voy ahora en tres semanas a Guayaquil primera vez que viajo a Ecuador voy a la feria de Guayaquil así que será un placer estar por tus tierras Denise y bueno estoy enseñando este año un curso de literatura andina y voy a enseñar voy a ver a Gamaliel Churata y también voy a terminar con el manifiesto futurista andino Alan así que quizás ya te haga algunas otras preguntas hablando de literatura andina y de algo no de ciencia ficción pero creo que con esto puedo terminar yo mi tesis la dirigió este gran investigador crítico peruano Antonio Cornejo Polar y me acuerdo cuando le enseñaba a José María Arguedas y nos enseñaba la novela Todas las Sangres y él hablaba de la última escena no es una es una novela realista en gran parte la novela sobre abusos en una comunidad en los Andes pero que al final hay una especie hay un levantamiento pero el levantamiento se anuncia como una especie de temblor en el suelo y ahí termina un poco ahí justo viene el corte de que levantamiento indígena y viene el corte y ahí termina la novela pero la forma en que leía esto Antonio Cornejo Polar él decía que la novela realista en el mundo andino la novela indigenista más específicamente si era muy buena para narrar los abusos del presente para mostrar como una como uno de sus elementos importantes era la la denuncia social de los abusos en el mundo andino en el mundo indígena pero que luego le costaba imaginar el futuro y digamos para nosotros creo que como escritores que estamos metidos en esto de la ciencia ficción más allá de la ciencia o no ciencia creo que uno de los desafíos interesantes es ser capaces de imaginar nuevos futuros para para nuestros países para el continente para el planeta para irnos más allá de la región del sur nuevos futuros nuevas formas de como dije antes de colectividad y creo que de eso para mí eso es lo que hace para mí la ciencia ficción interesante que sí siempre para mí es un género muy social muy político que tiene su lado de escapista de entretenimiento fascinante pero que pero que en el fondo sí por lo menos la ciencia ficción que a mí me interesa es una ciencia ficción con contenido social y político muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer ser parte de este diálogo de esta conversación bueno ¿qué tal? voy a ir con los agradecimientos al final pero me quedo un poco con lo que dijo Oscar con respecto a la tecnología y esto yo investigando un poco sobre las líneas de Nazca lo que los últimos estudios que se han hecho digamos a nivel de subsuelo de las placas digamos tectónicas para ver es que las épocas en donde más líneas se hicieron fueron las épocas en donde habían más sequías es decir hay una muestra digamos clara digamos científica en donde te dicen de que realmente las líneas fueron hechas en teoría o podrían ser potencialmente para llamar a las lluvias en una zona desértica y digamos en una sociedad agrícola eso era muy importante digo esto porque desde cierto punto de vista artístico pues las líneas de Nazca podrían ser parte de una tecnología es decir si tienes un sistema que ha durado tantos siglos tenemos 4000 años sin parar que ha funcionado en las sociedades andinas debieron haber utilizado tecnologías o metodologías que funcionaran ¿no? porque si no como tanto tiempo van a estar en eso y las líneas de Nazca por ejemplo en ese lugar hicieron estas líneas por durante 3000 años sin parar o sea dense de cuenta de digamos de todo la carga cultural que hay ahí ¿no? y las posibilidades digamos a nivel de imaginación de lo que esas tecnologías pudieron hacer es decir si tienes una tecnología esto estoy diciendo desde el punto de vista de arte no estoy diciendo que sea así es una pura especulación digamos pero digamos si tienes una sociedad una cultura digamos que su tecnología es sacrificar personas para que llueva pues eso es un tipo de tecnología ¿no? utilizan un cierto tipo de tecnología para que eso sea posible claro obviamente yo no estoy en acuerdo de eso pero digamos también es que cuando miramos a nuestro pasado ¿no? nos miramos en que eran sociedades teocráticas ¿no? súper rígidas y bastante sanguinarias en su mayoría y entonces a veces me llama la atención cuando hay gente que quiere volver al pasado ¿no? y realmente yo no puedo pensar de que el futuro tenga que ser necesariamente una teocracia en donde tenga que hacer sacrificios humanos para que el sol siga saliendo nuevamente como en la cultura azteca ¿no? pero aún así digamos a un nivel artístico se puede analizar y ver ¿por qué no pensar en poder generar nuestra propia tecnología? ¿no? a inclusive ser un poco atrevidos intelectualmente a nivel de ideas y poder por ejemplo plantear una agencia espacial andina es decir ¿cómo vamos a hacer en un momento para tener que irnos de este planeta? y colonizar o irnos a vivir a otro lugar bajo qué ideas son cosas interesantes digamos que desde la ciencia ficción se puede ir pensando ¿no? y que pueden tener aquí a 100, 200, 300, 400 mil años algún tipo de valor porque nosotros lo medimos en términos como decían temporales humanos que son muy pequeños ¿no? si uno lo ve a un nivel más grande bueno bueno eso ¿no? quiero que eso por ahí va la tecnología andina del futuro es decir por ejemplo en el manifiesto está muy específico y es científico esto de que las piedras que se hicieron en 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 la isla del sol fueron hechas con polímetros es decir que no fueron hechas con piedras esculpidas sino de que las hacían con materiales orgánicos ¿ok? eso hace inclusive más interesante decir como ustedes saben que han vivido o no sé que las piedras tienen vida tienen vida están hechas de material orgánico entonces dicen ay pero ¿cómo hicieron la piedra de 12 ángulos? esa piedra todavía no se ha analizado pero claro las han hecho un moldes ¿entiendes? esa es la tecnología andina ¿no? pienso en estas cosas como cosas que ya se hicieron ¿no? pero que a nosotros como personas contemporáneas en este momento en el siglo XXI ¿no? y para el futuro de nuestras comunidades de nuestra propia cultura tenemos que ver de cómo cómo resucitar ¿ok? porque no están muertos ¿no? y aquí los amigos literarios saben eso mucho más más que yo y es que con un libro cuando tú lo abres resucita algo de ahí ¿no es cierto? pero si está cerrado está muerto entonces ese proceso de abrir el libro es un proceso personal de cada uno ¿no? pero que es necesario para poder quizá pensar en estas nuevas ideas nuevas tecnologías nuevos futuros que nos pueden que nos pueden hacer la vida mejor y no cometer los errores que nos han llevado a lo que estamos ahora que es la destrucción del planeta por por todo y creo que eso es importante bueno me voy a relajar ahora después que he dicho esto y voy a agradecer ¿ok? a Ricardo en principio que ha sido tan buena onda conmigo que me ha mandado tantos mensajitos diciéndome esto esto y poniéndome ánimos muchas gracias Ricardo te conozco personalmente pero me parece una persona muy especial para estar moviendo esto que es tan importante ¿ok? Oscar de verdad súper buena onda desde que nos vimos espero algún día poder encontrarme cara a cara contigo discutir y poder comernos ahí unos este unos biches por ahí ¿no? y este Ana estás ahí en la oscuridad bueno no en la oscuridad pero en el silencio y yo respeto el silencio porque soy fan de John Cage y Denise simplemente decirte que es muy interesante lo que estás haciendo te doy todos los ánimos para que sigas con esas tertulias y que en esas conversaciones salen cosas interesantes lo último que dijiste me pareció genial y bueno Edmundo ¿qué más decirte? ¿qué más decirte Edmundo? cuando yo estaba en la universidad pues mis amigos te querían mucho y me hicieron leer tus novelas así que yo te miro desde hace muchos tiempos y es un honor estar en este lugar junto contigo y con las demás personas y a las personas que deseen pueden bajarse Manifiesto Futurista Andino y pronto pueden seguirme en Instagram en alanpomas001 eso es todo saludos desde Perú sí buenísimo Alan seguro un honor que nos hayan compartido Edmundo de Miss Alan mil gracias vamos a estar compartiendo ciertas partes de esta conversación en nuestras redes y bueno ahí vamos a estar etiquetándolos así que por favor sigan a nuestros panelistas y de nuevo gracias a todos y todas que nos escucharon ya nos veremos muy pronto mil gracias gracias colegas muchas gracias gracias